el seductor, el mujeriego. Así es que yo pensaba que la manera en cómo yo iba a comprobar lo hombre que era y de alguna manera alcanzar la felicidad que yo andaba buscando, pues era la de convertirme en un Don Juan, seductor, mujeriego, Casanova, etc. Y bueno, ¿qué pasa? Después de estar viviendo ese estilo de vida, un día una maestra de inglés, que fue la que cambia mi vida, se me acerca y me dice, Eduardo, ¿te puedo hacer unas preguntas? Y yo le dije que sí. ¿Te gustaría casarte y tener una familia algún día? Y yo le dije que sí. ¿Te gustaría tener hijas? Y yo le dije que sí. Y ella me dice, ¿y qué tipo de hombre te gustaría a ti que conocieran tus hijas para que formaran una familia? Y yo describí un santo. No, pues un hombre honrado, trabajador, que las ponga en un pedestal como si fueran diamantes, un hombre fiel, leal, que las haga felices, en fin, el hombre ideal. Y después ella me dice, ¿y tú eres ese hombre? Y yo, casi con una lágrima en el ojo, le dije que no. Entonces, ¿por qué tú exiges un hombre así cuando tú no eres ese hombre para la hija de alguien más? Y ahí entendí que yo estaba utilizando mis talentos para utilizar a las mujeres como objetos. No estaba respetándolas. Yo pensaba que el verdadero hombre era aquel que las usaba, no aquel que las respetaba. Ahí fue donde yo entendí que el sexo es un regalo de Dios y es sagrado. Y uno tiene que cuidarlo y preservarlo para compartir ese regalo de Dios con la persona más importante de mi vida, que después de Dios va a ser la madre de mis hijos, mi esposa. ¿Cuándo? El día en que me case. Así es que le hice una promesa a Dios hace casi ya ocho años, de que jamás volvería a estar con una mujer hasta el día en que me case. Y bueno, obviamente mis amigos pensaron que me había vuelto loco. ¿Pero qué te pasa, Eduardo? ¿Quién te lavó el cerebro? ¿Con quién te estás juntando? Mis amigos se juntaban porque pensaban que yo me había vuelto loco y querían ayudarme, ¿no? Y me decían, pero si eso es una necesidad física, Eduardo. Y yo, no, no es una necesidad física. Necesidad física es respirar porque si no respiras te mueres. Necesidad física es comer porque si no comes te mueres. Yo hasta ahora no he escuchado que alguien haya muerto por abstinencia. Así es que es más bien un deseo que se puede controlar con la razón. Los hombres no somos animales. Los animales viven de acuerdo a sus instintos y sus pasiones. Nosotros tenemos pasiones, pero tenemos que ordenarlas para que las pasiones obedezcan a la razón y la razón obedezca a Dios. Así es que esta maestra de inglés un día me dice, Eduardo, si tanto amas a Dios y crees en los mandamientos, si crees que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, entonces ¿por qué corrompes tu cuerpo? ¿Por qué ofendes a Dios y por qué rompes los mandamientos? Y se fue. Y la verdad es que me quedé muy tocado. Volteé hacia atrás y me di cuenta cuántas mujeres lastimé. Y me arrepentí. En ese momento yo quisiera regresar el tiempo y borrar todas las tonterías que hice, pero no podía. Le pedí a Dios, ojalá y pudiera verles sus ojos y pedirles perdón por todas las tonterías que cometí. Tengo tres hermanas, imagínate, por un lado que nadie toca a mis hermanas, pero por otro lado yo tocando a todas, ¿no? Claro. Y gracias a Dios han sido ocho años de estar practicando la castidad. Han sido los ocho años más maravillosos de mi vida. Nunca había tenido tanta paz y tanta serenidad, tanta alegría, tanto amor en mi corazón. Y el día de mañana que yo pueda conocer a la futura madre de mis hijos, si esa es mi vocación, le quiero decir a sus ojos que yo ya te era fiel antes de conocerte. Eso para mí es muy importante. ¡Qué increíble! ¡Me he quedado helada!